El casting de entrenadores del Córdoba entra en su recta final. El club espera hacer público en las próximas horas el nombre del técnico elegido para liderar el próximo proyecto deportivo. De esa lista se cae Juan Sabas, que acaba de renovar con el Extremadura. El representante de Francisco, Joaquín Vigueras, acaba de afirmar a Canal Sur que ningún miembro del Córdoba se ha puesto en contacto con él en las últimas tres semanas para negociar la incorporación del entrenador almeriense. Fuentes del club indican que hoy o mañana se podría conocer la decisión final de Luis Oliver, que busca un técnico con un perfil muy claro, joven, ambicioso y preparado. Por cierto, el club ya ha mantenido un encuentro con Pep Martí. El presidente del Getafe, Ángel Torres, acaba de afirmar que Jorge Molina no está en venta y que no entra en ninguna operación de cambio por Sergi Guardiola. El club madrileño no le pondrá esos y trabas en caso de que quiera marcharse. Esta noche comienza a andar el nuevo proyecto del Córdoba que por tercer año militará en la Liga EVA. El club ya ha formalizado su inscripción en esta categoría. Será una temporada con cambios. El nombre del equipo será Muser Auto y no Yoshi Kesebasket. Además, la directiva busca un relevo en el banquillo a Rafa Sanz, que ha fichado por el Plasencia. El club aspira a volver a estar en el grupo de ascenso y a disputar la fase de ascenso a la Le Plata.